En el río de rojo azul Entra la tierra en raña permanente La actividad paterna del yo soy Desde la interna creación Nos inclinamos con toda milar Ambre de la arca es de fecha lugar Maestro y maratua Gran señor de amor Millones de años sirves a la luz Queremos ser mudas Capacitamos Para sostener la evolución Dentro del amor de Dios Por muchas eras Quisimos entrar A este santuario De la paz de Dios Siempre atravidos Por el fuego de la pureza Y no celestial Agradecemos la oportunidad Agradecemos la vida lo que su ascensión y así se le cree todo hacia Dios con fe por pedimos al otro azul la ascensión de todos la ascensión